La jornada que se llevó a cabo recién con alumnos y con padres, todo esto fue en el marco del Día de la Educación, ¿verdad? Sí, hoy celebramos con mucho orgullo y felicidad el Día de nuestra querida Educación Pública. Y bueno, lo celebramos, como tú viste, trabajando en una... siempre abierta en la comunidad, pero como por el frío y la agenda muy completa, como que no vinieron todos los padres que quisiéramos, pero tal vez se acerquen en el turno de la tarde que vamos a volver a trabajar celebrando el Día de la Educación Pública. Pero la tarea fue revivir o rescatar esos valores que nos caracterizan, que nos dan señas de identidad como público, como eso de lo público, en este caso lo público de la Educación Pública, recordando algunos precursores como Varela, Julio Castro, entre múltiples. Y los principios eran de la Educación Pública, más lo que se agregan con la nueva Ley de Educación y como que se les explicó a los padres y a los niños. Y después hicimos un taller que tenía una consigna porque nuestras directivas a nivel invención departamental era festejar con los padres en una tarea artístico-recreativa. Entonces, pero siempre tratando de, como toda Educación Pública, de enseñar y de aprender junto a los padres y realmente aprendimos. La consigna era, después de haber, después de las palabras de bienvenida e inauguración, fueron que representaba para ellas la Educación Pública. Entonces, fue muy grato. Como por suerte, la Educación Pública, además de esos valores, es gratificante y tiene ese, ese dejo de afectivo, ¿no? Cuando uno le preguntaba a las madres qué significaba la Educación para ellas y a los niños. Obviamente que los niños son muy pequeños y contestaron a las madres y bueno, salieron, como tú viste, conceptos simples pero muy profundos. Como Alas, dijo un grupo, un equipo, como que Alas te da la idea de volar, o sea que la Educación, si la llevamos con calidad y si realmente aprendemos, como que permite al educando llegar hasta lo más alto, o sea que en Educación desarrollamos, tratamos de desarrollar el potencial del niño. Y otro equipo dijo que era el futuro, otro equipo dijo que era el niño, el alumno, o sea que se entró, que el corazón de la Educación es el niño. Otro equipo se entró en el edificio, también el edificio tiene algo de afectivo, de educativo. Desde que tú entras, en todas las dependencias tratamos de educar. Bueno, y otro equipo dijo libertad, que también la educación les ofrece libertad. Bueno, a mí la verdad que me encantó el taller y pienso que celebramos dignamente la educación pública. Pero Fabián, quisiera aprovechar también para convocar, invitar a toda la comunidad educativa que en este día también se abren las puertas, como todos los días se abren las puertas, pero también se exhiben y están al alcance de todos, todos los libros oficiales, lo que hacen a la historia de esta institución pública. Y también pueden visitarnos y recorrer, o sea que como siempre... O sea, la población está invitada a acercarse al jardín, a ver los libros, bueno, a ver también algunos de los trabajos que tienen los alumnos justamente. Y bueno, y qué lindo ver una jornada como esta, ¿verdad? De integración, de los padres, los maestros, los niños. Eso significa también las ganas de trabajar juntos, ¿no? En un día tan especial como es el Día de la Educación. Sí. Bueno, muchas gracias por siempre a ti, que sos parte de esta educación pública. Ya sos parte de la familia. Gracias.